Tomás Fineski, felicitaciones, ganador de esta segunda serie de la clase 3. Realmente una batería apasionante en el cual había que estar muy despierto. Sí, la verdad que sí, salió una serie muy linda, muy entretenida. Para nada siempre se entra en este tipo de espectáculos. Las primeras vueltas, el viento aumentó, creo que está más fuerte que hoy en clasificación. Entonces era distinto la referencia de frenado que teníamos que tener. Y nos pasamos un poquito todos ahí la primera vuelta. A partir de ahí empezaron a salir maniobras muy lindas, mucho código entre todos los de punta. Así que nada, contento. Realmente se viene manteniendo un gran nivel porque se viene de la victoria en Rosario. Entonces después de revalidarlo acá, marca que se sigue por la buena senda. Sí, la verdad que sí, el auto funciona muy bien. Le dolieron poco y nada los kilos, estamos con 30 kilos de lastre. Esto es mérito de todo el trabajo del equipo, de Lucas Benincasa, de Guerini en los motores. A quien les agradezco y sumo a los sponsors también a este agradecimiento. Comentame también cómo pudiste aprovechar la pelea de atrás para hacer una pequeña luz adelante. Sí, una vez que agarro la punta veo que ellos empezaron a molestar atrás mío. Y bueno, me concentré en ir lo más rápido posible sin cometer errores. Creo que así fue y pude hacer una luz para poder transitar tranquilo la última vuelta. Tommy, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito la final de mañana. Vale, gracias. Y bueno, agradecerle a toda la gente que apoya y hace el aguante.